Hola, ¿cómo están? Yo soy Jorge Navarro y en este video quisiera compartir con ustedes cómo hacer un postre vegano. ¿Qué es esto de vegano? Bueno, vegano nada más quiere decir que no tiene ningún producto de origen animal. Y bueno, mucha gente preguntaba que qué era esto en el video que hice antes de la ensalada vegana. Y bueno, simplemente quiere decir eso. Y este postre es un postre al final de cuentas, es alto en calorías y no porque sea vegano quiere decir que sea saludable. Si es que ojo con eso. Se vale de vez en cuando darnos estos gustos, pero tampoco se pasa. Lo primero que van a necesitar para hacer la base de este postre es una taza de almendras, media taza de coco rallado, un tercio de taza de aceite de coco, una taza de dátiles sin semillas y una pizca de sal. El siguiente paso es poner todos estos ingredientes en un procesador de alimentos. Traten de moler todo hasta que quede algo parecido a esto. Después van a poner la mezcla en un recipiente para hacer muffins. Yo aquí empecé a utilizar una cuchara, pero la verdad es que se complicó mucho con la cuchara y terminé utilizando mis manos. Mientras hacen esto, asegúrense de apretar muy bien la mezcla para que no se les deshaga el postre a la hora de sacarlo del molde. Una vez que hayan terminado, hay que meter el recipiente en el congelador. Ahora, para hacer la parte de arriba del postre, van a necesitar un cuarto de taza de aceite de coco derretido, una cucharadita de canela molida, un tercio de taza de jarabe de arroz. Si no tienen este ingrediente, no se preocupen, pueden utilizar miel, pero ojo, si utilizan miel, ya no sería un postre vegano. Media taza de cacao en polvo. Una cucharada de tahini, que no es otra cosa más que semillas de ajonjolí o sésamo molidas. Y como decoración, dos cucharadas de ralladura de coco tostado. Si no lo consiguen tostado, lo pueden tostar ustedes. Lo único que tienen que hacer es ponerlo en un sartén a fuego lento y no dejarlo de mover, porque si no, se les puede quemar. Ahora lo que tienen que hacer es agregar todos los ingredientes y mezclarlos muy bien. Una vez que hayan hecho esto, hay que sacar el recipiente del congelador y empezar a llenar los moldes. Como pueden ver, no soy muy fan de utilizar cucharas y prefiero utilizar mis dedos porque es más fácil. Pero bueno, si ustedes se acomodan con la cuchara, adelante. Si se dan cuenta, se me acabó la mezcla de chocolate, así es que terminé haciendo más. Pero estas cantidades les deben de alcanzar perfectamente para hacer 6 piezas. Creo que mi error aquí fue que no utilicé suficiente mezcla de almendras y me terminaron saliendo más piezas. Pero si esto también les llegara a pasar a ustedes, no se preocupen, todo tiene solución. Solamente hay que hacer más chocolate. Una vez que hayan hecho esto, lo único que tienen que hacer es meter el recipiente al refrigerador por lo menos una hora antes de servir. Después de una hora, pueden sacar el recipiente del refrigerador y sacar el postre. Como pueden ver, fue toda una hazaña sacar el postre del recipiente, pero con un poco de paciencia se puede. Si no quieren que les pase esto, les recomiendo que utilicen un recipiente de silicón, porque así no se les van a pegar y va a ser más fácil que los puedan sacar. Y el último paso es utilizar el coco tostado como decoración. ¡Y listo! Escríbanme acá abajo en los comentarios. Ya saben que leo todos y que trato de contestarles a todos también. Si les gustó el video, por favor, compártanlo, que eso es súper importante. Denle like también. Suscríbanse al canal si no se han suscrito. Si ya están suscritos, muchas gracias por ser parte de esta comunidad que busca mejorar su calidad de vida y elevar su nivel de conciencia. También acuérdense que es súper importante que le den clic a ese botón de la campana que está al lado del botón de suscribir, porque de esa manera les va a llegar un aviso cada vez que suba video. Y bueno, como siempre les digo, recuerden que nada en nuestra vida cambiará hasta que cambiemos nosotros primero. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias por estar. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!